¡Hola! ¿Qué tal, gamer? ¿Cómo estás? Hoy estamos aquí en Grand Theft Auto, vamos a jugar una carrera Pueden ver, ahí estoy Ah, esta es la de... Esta ya la había subido, pero ahora es en... ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¿Qué pasó? Es que estaba bien bugueado porque somos... ¿Cuántos jugadores? Tres, digo, ¿cuántos jugadores somos? Me van a entender por qué ese bugueo Mira, voy a nivel, ahorita soy 20 Ahorita van a ver qué nivel ¿Cuántos jugadores son? Nada, dejen Adelanto, ahí son 16 23 23 jugadores somos Es una de... Como el NASCAR, pero en motos Está muy bueno, a ver Vean esas motos, todas vengan adelante A ver si podemos llegar Alcanzarles, que diga A ver, se me estaba olvidando hacer Mayor velocidad A ver, ahí vamos, 16 Ahorita veo cuántas vueltas son Son 10 Bien Veamos que nadie se nos escape Y vamos, ahí vamos a alcanzar este Ese ya se abrió, no sé por qué Y lo vamos a alcanzar A ver qué moto gana Primero, cuarto lugar Cuarto lugar La tercera, un lugar, a ver 13 No 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 Vamos aquí Sigo en 14 14, 14 La chocaron A ver A ver si los alcanzo Ya casi los alcanzo Tercera vuelta Pues ya hago 13 Y vine a alcanzar uno Aquí ya estamos con otros más Aquí ya le estoy agarrando a Rebus Que llevábamos Ahí ya le estoy ganando aquí Ahí ya me está Me queda un acelerón 11 Aquí ya le estoy agarrando A ver Me chico un poco Octavos Séptimos Ahí Aquí vamos en Vamos Vamos para el quinto Vamos para el quinto Y vamos en la misma posición Vamos a rebasar unos cuantos Oh no, ya me abrí bastante No sé en qué vuelta vamos No me acuerdo Ahorita vamos a ver qué vuelta vamos Falta la mitad Nada es que no se me escapen ellos y ya Ahí vamos bien Quintos Quintos, quintos, quintos Quintos, seguimos No, me abrió bastante No, no, aquí sí los alcanzamos Un poquito Bien Bien Pasamos a primeros Bien Entramos en primer lugar Otra ya viene alcanzando Ahí te va Esta está bien graciosa La bautiseñada A ver Seguimos Seguimos Cuartos Estamos aquí Cuartos Unos se quedan atrás Otros rebasan Está muy con bastante aceleración Seguimos Cuartos Que si le descontrola ahí Queda en posición La séptima Aquí más La séptima Vamos a acelerar todo Todo que se pueda Todo que se pueda Vamos a darle Vamos aquí En primer lugar otra vez Esto sí va a estar Bastante complicado Va a ser bastante complicado Vamos para la octava Pues octava Sí Octava Primero lugar Tercero Quien está sacando este Se me olvidó casi pasar por ahí Quintos Quintos en primeros Primer lugar Primer lugar Segundo lugar Primer lugar Aquí es la novena Faltan dos más ya A ver A ver cómo le hago Para ganar Todos vamos aquí Bastantes juntos Quintos Debo rebosar estos dos Primero otra vez Aquí vamos otra vez En terceros Cuartos creo Cuartos Quintos Segundos No sé Vamos cuartos Creo Aquí van a abrir Bastante Todos deben estar Alejando La última La última La última La última Y Vamos en terceros Terceros Primeros creo Dos Siento que van a ganar En el último lugar El último lugar A él Hasta la última No sé Está muy No Ya nos ganó Ese No Puede ser Todos terminamos Casi igual Nada más que uno Llegó por Al último Y nos rebasó Todos A ver Qué posición quedaba Ya ni sé Como en cuarto Creo De primeros Segundos Como en cuarto Yo digo Quedamos A ver Vamos a ver El marcador Sí Cuartos Vean Todos por unas Milésimas de segundos Quedamos Bueno Espero les haya gustado Esta partida Y Los veo en un Próximo video Adiós